Ella es Naomi Verde, es una modelo curvilínea de 21 años. Originaria de Monterrey, México, es conocida por compartir contenido con sus seguidores. A través de diversas páginas y plataformas en línea. Esta hermosa chica nos comparte algunas frases inspiradoras. No hay atajos para cualquier lugar al que valga la pena ir. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No te rindas, cada fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia. La única limitación es la que tú mismo te pones. Cree en ti mismo y en todo lo que eres, sabes que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. La vida es el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!